¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Tercer capítulo que grabo hoy. Tengo 10% de batería. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible estas misiones. Porque lo voy a poner a cargar, pero es que no me funciona la carga con esto. A ver... Tenemos que ir por allí. Tenemos dos cofrecitos que conseguir. Vamos a ir por aquí a ver qué pasa con la chica esta. Derecha, depósito. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado aquí. Un segundito. Ahí estamos. Se ha ido el volumen. No sé por qué. Ahora. Vale, ya está, chicos. Disculpad la problemática. Vale. Se baja esto. Genial y maravilloso. Vamos a conseguir este fueguito. Nos baja esto. Esto por aquí. No sé si por el otro camino se podía hacer también de otra manera. ¿Qué nos da esto? Vamos a equipar este. Larra de bronce. Mira, por ahí. Si llego a ir por el otro lado, pues vamos a ir por el otro lado también, ¿no? Vamos a tratar de matar a todos los bichillos estos. ¡Oh! Y por aquí, ¿qué me dices? Ah, vale. Vamos a matar a todos los bichillos para conseguir experiencia. Genial y maravilloso. Rapidito. No tenemos queja. No sé si me gusta a mí el arco, ¿eh? Tarda mucho en recargar para tener un ataque bastante potente. Y bueno, misióncita hecha, rapidita, entre todas ellas. Ah, que se abre una secundaria. Vale, vale. Ah, secundarias que te cogen unos... Estos amarillos. Vamos a... A ver... Pues nada, vamos a seguir hacia adelante. Parece que no... Ni se te ocurra moverte, canalla. Le dispara varias veces. Tengo que recargar. Espera, ¿a dónde te crees que vas? Es hora de jugar al escondite. Oye... Vamos a actualizar la capturadora un momento. Se ha escapado por tu culpa y encima te ha colgado... Te has colado en mi territorio. Vale, entonces me conformaré con un millón de oro que no tengo. Vas a ser diana de mis prácticas. Eh... Perdona... Págaré, vamos a ver. ¿De verdad tienes un millón de oro? Caperucita roja, ¿eh? Vamos a conseguir nuestra primera escopeta. Nivel 10. Vale, la matamos enseguidita. He perdido contra una flojera de peso. No me pasa nada mientras... No lo vea. ¿Y este? Ah, coño. Confirmado la derrota de Caperucita roja. Volvemos con la abuelita. Coño. Por favor, no. Otra oportunidad. Ahí la abuelita se va a cabrear. A ver. ¿Sabes qué has hecho? Solo la muerte espera. Tras una derrota... Si eres de las serpientes del pantano... Lo tendrás que asumir. Eh... ¿A qué viene esa cara? Tienes que protegerme. Esto es por tu culpa. No hay problema. Vale, va al lío. ¡Uh! Parece que se une a nuestro plantel... La Caperucita roja. Caperucita roja, canalla, Elvira. Ya no teman los lobos. Vale, vale. Ah, puedo llevarme varios héroes conmigo. Pero solo... Pero solo uno, realmente. Vale, vamos. Rápidos. Y veloces. Orito. Experiencia. Vale, ningún arma. Y terminamos esto de aquí. Y el Zulo de Caperucita roja. Venga, rapidito. Vamos a quitarle mientras el Bluetooth a esto. Para que gaste un poquito menos. Vale. Misión completada. Gemas gratis. Ojito. Completado. Vamos para aquí. Hacemos rápido esta. Quiero quitarme las... Las estas, rapidito. Los ogros famélicos. Vale. Aquí hay dos cofres. Hay que estar atentos. Vamos. Vamos. Lo único bueno que tiene el arco es que si hay otro tío detrás, le puedes atacar a los dos. Porque detrás pasa. Nivel 9 no debería ser ningún problema para dos de nivel 15. Acabamos con el rapidito. No vemos ninguna entrada así rara. Esto no. Venga, loco. Vale, va por tiempo. Vamos a quitar esto. Bueno, al menos conseguimos esto. El collar se lo vamos a equipar. A ver, tenemos que ser... Rapiditos. Ahí, perfecto. Es que veis, tarda mucho en... Le quita muchísimo más mi compi. Le quito 94 con ese ataque. Nada más. No me gusta. Yo creo que me voy a equipar un sable, una esta, una espada. 94. Con el otro no sé. Sí que es cierto que... Que el arco te da mucho más amplitud para atacar desde lejos y te dañas tú menos. Pero dañan mucho más a tus compis. Así que tampoco... Tampoco mola mucho. Vale, segundo cofrecito. Orito. ¿Y eso que es una maza? Marcillo de perlas. No se lo he equipado, ¿verdad? Vamos a terminar ya esto. Perfecto. Famélicos completados. Sogros famélicos. Y vamos ya por la ultimísima. Ok, chavales. Vamos a por esta. Abrimos. Derrota al monstruo. Vamos a ver qué nos toca. Pasaje número 3. Vamos a romper todo esto. A ver si nos da algo. Efectivamente confirmamos que cada misión, cada parte del mundo empieza con la vida completa. Quizá eso... Buah. No mola tanto. Vale. Cogemos experiencia. No hay nada aquí alternativo. Esto es solo de seguir para adelante. Al final hay que terminar el camino. 109. En total. A ver, puedo disparar más flechas sin necesidad de cargar. Pero no sé. Como que no mola tanto. Vale. Tengo que saltar aquí sí o sí. 89, 32, 35. Rapidito. Easy peasy. Por aquí se puede ir. No se puede ir a ningún lado. Es solo seguir hacia adelante. Matar a los enemigos. Vamos. Mierda. Ahí fallado. 5% de batería. Continuamos. Ah, si tiene pausa esto. Bueno, claro. Aunque yo creo que tiene parte que puede ser online. Yo creo que hay puntos en los que no. Bueno, en la parte de la aventura de la historia yo creo que no es online. Claramente. Pero yo creo que sí que tiene un modo que puede ser online. La verdad. Una estrellita. Y llegamos al número 5. Al mundo 1. Fase 5. Parece que estamos cerca de empezar ahí en el castillo este de la izquierda. Como veis ahí. Hombre, tenemos una grieta. Vale. La grieta se ha abierto. La grieta. En la grieta puedes obtener varios objetos variados para ayudar a fortalecer tu héroe. Cada mazmorra tiene su propio nivel. Tienes mayores premios de las mazmorras de más nivel. Mazmorra de recursos. Puedes obtener recursos si derrotas monstruos en las mazmorras de recursos. Vale. Pues lo típico. Mazmorra de despertar. Puedes obtener piedras de despertar. Destrozar vehículos mal aparcados en mazmorras en el despertar. Los coches dorados aparecen muy raramente y otorgan mayores premios. Mazmorras a habitantes. Joder. Hay un mogollón de mazmorras. Mazmorra de 1. Mazmorra de reducción de daños. Bueno chicos. Pues aquí lo veis. Hay diferentes mazmorras. Lo voy a ir dejando por aquí. Estamos ya con una amiguita nueva que es la caperucita. Vamos a subirla a nivel 15 como nosotros. Vamos a poner todos más o menos igual. Ahí. Tengo bastante para subirles de nivel. Pero mientras tanto vamos a tenerlos ahí en nivel 15. A punto de subir al nivel 16. Para que no sea tan sencillo. No sea tan fácil el jueguito. Tenemos 73.000 de oro. Tenemos bastantes gemitas. Bastante café. Se me va a acabar la batería. Así que voy a hacer otras cosas mientras se me carga un poco la batería. Y ya grabaré más vídeos. Y una vez llegados hasta este punto. Se los espero que os recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.